Un video que muestra cómo son entrenados los choferes del presidente norteamericano para manejar esa bestia, ese limusín que tienen, con un peso monumental, pero además con una pericia. ¿Lo tenés, Patricio? ¿Lo tenés? Es muy impresionante. Véanlo porque lo que están practicando, lo que usted va a ver, practican una situación de escape, pero hacia atrás. Mire esto. Pon el audio, pon el audio. Muy impresionante. Ah, ¿no podés? Miren cómo en la pista, a la velocidad, la pericia. Con el tamaño y el peso. Impresionante. Impresionante. ¿Marcha atrás? Marcha atrás, sí. Manejo defensivo, que se llama. Sí, manejo defensivo. Exactamente. Acá lo toman también las custodias, los primeros mandatarios, custodia presidencial, hace cursos de manejo defensivo. Ah, sí. Y evasivo, sí. Me imagino que sí, para evadir, esto es más que nada. Evasivo y defensivo. Para evadir, exactamente. Hay que manejar marcha atrás así, ¿no? Con esa bestia.